Seguimos gozando porque viene esta linda canción, me sigo gozando con todos ustedes La Ganesi Grayo Ay, ay, ay Y nos vamos a la finca de Don Pedrito De mi papá de Richard Razonado Y nos siga producción Y a la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorar Y le coge el día Por enamorar Y le coge el día Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Para la vaquita, ese toro es mucho Para la vaquita, ese toro es mucho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Yo ve que con la vecina, que con quien era prisionera Era preciso que sepa, de ahora en adelante Te pasa a ser mi compañera Cantando como pantalón, que con quien era prisionera No te dejes abecilla Agobiar por la tristeza No te dejes abecilla Agobiar por la tristeza Póngase sobre mi pecho O sobre tu salabuelta Yo cuidaré de que nunca Me falte lo que apetezca Busco el agua más pura Y la seña más frecada Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Te burlaste de mis besos De mis caricias y mis sabores Porque si es que me abandonaste Y me dejaste con mis honores Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar Porque me diste tus besos Porque me diste tus besos Y el fuego de tu mirar Si tú me gusta tu mirar Si tú me gustas Si tú me quieres Si tú me quieres Y si tú me adoras Y si tú me adoras Y si tú me adoras Y si estás sola Eso Para mi Para mi Para mi Para mi Y si tú me adoras Y si tú me adoras Y si tú me adoras